¿Qué es el concepto de interferencia? Que va a inducir alguna forma de energía, ¿ok? Hacia una víctima, ¿correcto? Y esto se puede dar de muchas formas, de muchas formas. Y, por ejemplo, cuando induces energía o la tensión de 440, por ejemplo, 480 voltios hacia señales de 4 a 20 miliamperios, ¿no? Normalmente se puede inducir, ¿no? Mediante algún campo magnético como se ve en la figura. Y esto, de nuevo, es un gran problema. Es un gran problema. Que tiene que ver mucho con la tierra, ¿sí? Tiene que ver mucho también con cómo aterrizas todos estos sistemas de cableados. Pero también tiene que ver mucho ya con separaciones físicas, con seguir los estándares de instalación, con, digamos que, separar quizá, acá como vemos, los cables de potencia de los cables de señales o de filbas, ¿ok? O de proteger los cables mediante conduits rígidos para evitar interferencias electromagnéticas o poner bandejas correctamente aterrizadas, como lo vemos acá. En fin, hay muchas técnicas para evitar este problema. Pero es bastante, bastante común, ¿no? Desde utilizar, por ejemplo, los cables trenzados, ¿no? Entonces, ahí viene el concepto, ¿por qué utilizamos cables trenzados? Pues, en definitiva, ese trenzado nos va a permitir cancelar, ¿ok? ¿Ok? Cancelar gran parte de la interferencia que se podría inducir, ¿no? Como vemos aquí en la gráfica, ¿no? Si tenemos dos cables en paralelo y hay una señal de interferencia, simplemente la va a captar como si fuese de manera normal, ¿no? Pero si es que trenzamos el cable, por ser señales perpendiculares, pues, finalmente van a atenuarse grandemente. Esta es una de las cosas, ¿no? Por eso es que siempre en señales de transmisión digital, analógica, pues, tienen que tener par trenzado, ¿correcto? Entonces, este tema de la interferencia es muy importante, ¿ok? Sí, correcto, corrientes parásitas y eso es justamente lo que se induce, ¿no? Lo que se induce. También, el cable que utilizas para transmisión, pues, también tiene que estar aterrizado, ¿cierto? En el famoso SHIELD, ¿correcto? El SHIELD tiene que estar aterrizado en uno de los extremos para que pueda funcionar adecuadamente. CrossTalk es correcto. Hay que poner atención al buen conexionado del SHIELD, definitivamente, ¿ok? Y, nuevamente, he visto muchas personas, por ejemplo, que ven el SHIELD y lo cortan, piensan que no sirve, ¿no? Entonces, este, tenemos que instalar bien estos cables, tenemos que separar por norma los cables de potencia, de señales, etcétera, ¿ok? Y, obviamente, para todo esto, hay estándares, muy buenos estándares de instalación, que nos van a ayudar, pues, a hacer algo correcto. Pero, este sería el punto 3 más común de los problemas, ¿no? Y, como se pueden dar cuenta, casi nunca está dentro del mismo PLC, ¿no? Porque los PLCs, en general, son bastante robustos, no son invencibles. De hecho, tengo algunos artículos ahí en Instrumentación y en Control.net que habla de eso. Pero, digamos que tiene muy buena disponibilidad. Así que, dale, tenemos que tomar en cuenta esto, ¿ok? Si queremos ser robustos y completos con los PLCs, pues, tenemos que tomar conciencia de todos estos temas. ¿Ok? Súper, súper importante, amigos míos. ¿Quién? CC por Antarctica Films Argentina